Definición de anarquismo para la enciclopedia británica. Kropotkin. 1. Anarquismo. Una definición. Anarquismo. Del griego «an» y «arque», contrario a la autoridad, es el nombre que se da a un principio o teoría de la vida y la conducta que concibe una sociedad sin gobierno, en que se obtiene la armonía, no por sometimiento a ley, ni obediencia a autoridad, sino por acuerdos libres establecidos entre los diversos grupos, territoriales y profesionales, libremente constituidos para la producción y el consumo, y para la satisfacción de la infinita variedad de necesidades y aspiraciones de un ser civilizado. En una sociedad desarrollada sobre estas directrices, las asociaciones voluntarias que han empezado ya a abarcar todos los campos de la actividad humana, adquirirían una extensión aún mayor hasta el punto de sustituir al Estado en todas sus funciones. 2. Representarían una red entretejida, compuesta de una infinita variedad de grupos y de federaciones de todos los tamaños y grados, locales, regionales, nacionales e internacionales, temporales o más o menos permanentes, para todos los objetivos posibles. 3. Producción, consumo e intercambio, comunicaciones, servicios sanitarios, educación, protección mutua, defensa del territorio, etc. 4. Y, por otra parte, para la satisfacción de un número creciente de necesidades científicas, artísticas, literarias y de relación social. 5. Además, tal sociedad no se pretendería inmutable. Por el contrario, como sucede en todo el conjunto de la vida orgánica, derivaríase la armonía de un ajuste y reajuste perpetuo, y variable del equilibrio de la multitud de fuerzas e influencias, y este ajuste se obtendría. Dicho brevemente, sin ninguna fuerza, gózase de la protección especial del Estado. 6. Si la sociedad, según esto, se organizase conforme a estos principios, no se vería el hombre limitado, en el libre ejercicio de su capacidad de trabajo productivo, por un monopolio capitalista sostenido por el Estado. 7. Ni en el ejercicio de su voluntad por miedo al castigo, o por obediencia a entidades metafísicas, o a individuos que llevan ambos a la disminución de la iniciativa y al servilismo intelectual. 8. El hombre se guiaría por su propia razón, que llevaría necesariamente la huella de la acción y reacción libres de su propio yo, y las concepciones éticas del medio. 9. El hombre podría así alcanzar el desarrollo pleno de todas sus potencias, intelectuales, artísticas, y morales, sin verse obligado a trabajar agotadoramente para los monopolistas, ni trabado por el servilismo y la inercia intelectual de la gran mayoría. 10. Podría así alcanzar la plena individualización que no es posible ni bajo el sistema de individualismo actual, ni bajo ningún sistema de socialismo de Estado del llamado Volkstad Estado Popular. 11. Los autores anarquistas consideran, además, que su concepción no es una utopía basada en un método atriorístico, después de haber postulado unos cuantos deseos que se toman por hechos reales. 11. Se deriva, afirman, de un análisis de tendencias que están ya actuando, aunque el socialismo de Estado puede encontrar apoyo temporal entre los reformadores. 12. El progreso de la técnica moderna, que simplifica maravillosamente la producción de todos los elementos necesarios para la vida, el creciente espíritu de independencia, y la rápida expansión de la iniciativa libre, y el libre entendimiento en todas las ramas de actividad incluyendo las que se consideraban antes atributo de la Iglesia y el Estado, refuerzan firmemente la tendencia de no gobierno. 13. En cuanto a sus concepciones económicas, los anarquistas, junto con todos los socialistas, de los que son el ala izquierda, sostienen que el sistema de propiedad privada de la tierra hoy imperante, nuestra producción capitalista en función del beneficio, representa un monopolio que va al mismo tiempo contra los principios de justicia y los imperativos de la utilidad. 14. Es el motivo de que los frutos de la técnica moderna, no se pongan al servicio de todos, y produzcan el bienestar general. 15. Los anarquistas consideran el sistema salarial y la producción capitalista un obstáculo para el progreso. 15. Pero señalan también que el Estado fue, y sigue siendo, el principal instrumento para que unos pocos monópolis en la tierra, y los capitalistas, se apropien de un volumen totalmente desproporcionado del excedente anual acumulado de producción. 16. En consecuencia, al tiempo que combaten el actual monopolio de la tierra y el capitalismo, combaten los anarquistas con la misma energía al Estado como apoyo principal del sistema. 17. No estaba aquella forma especial de Estado, sino el Estado mismo, sea monarquía, o incluso república gobernada por medio del referéndum. 17. Habiendo sido siempre la organización del Estado, tanto en la historia antigua como en la moderna Imperio Macedónico, Imperio Romano, los modernos estados europeos edificados sobre las ruinas de las ciudades libres. 18. El instrumento para asentar monopolios de las minorías dominantes, no puede utilizársele para la destrucción de tales monopolios. 19. Los anarquistas consideran, por tanto, que entregar al Estado todas las fuentes principales de vida económica, la tierra, las minas, los ferrocarriles, la banca, los seguros, etc., así como el control de todas las principales ramas de la industria, además de todas las funciones que acumula ya en sus manos educación religiones apoyadas por el Estado, defensa del territorio, etc., 20. Significaría crear un nuevo instrumento de dominio. 21. El capitalismo de Estado no haría más que incrementar los poderes de la burocracia y el capitalismo. 22. El verdadero progreso está en la descentralización, tanto territorial como funcional, en el desarrollo del espíritu local y de la iniciativa personal, y en la federación libre de lo simple a lo complejo, en vez de la jerarquía actual que va de centro a periferia. 23. Los anarquistas, con la mayoría de los socialistas, reconocen que, como toda evolución natural, la lenta evolución de la sociedad es seguida a veces de períodos de evolución acelerada a los que se llama revoluciones, y creen que la era de las revoluciones aún no ha concluido. 24. A los períodos de rápidos cambios, seguirán otros de lenta evolución, y han de aprovecharse estos períodos, no para aumentar y ensanchar los poderes del Estado, sino para reducirlos, formando organizaciones en toda población o como una de los grupos locales de productores y consumidores, así como federaciones regionales, y en su momento internacionales, de estos grupos. 25. Los anarquistas se niegan, en virtud de los principios expuestos, a participar en la organización estatista actual, y a apoyarla, e infundirle sangre nueva. 26. No pretenden constituir, e invitan a los trabajadores a no hacerlo, partidos políticos para los parlamentos. 26. Por tanto, desde que se creó la Asociación Internacional de Trabajadores 1864-66, han procurado propagar sus ideas directamente en las organizaciones obreras, e inducirla a una lucha directa contra el capital, sin depositar fe alguna en la legislación parlamentaria. Fin de 1. Anarquismo. Una definición. Fin de 1. Anarquismo. Una definición.